Hoy nosotros vamos a ir nombre por nombre en la grilla de largada. La primera fila, ganaron las series Tobías Martínez y Marcos Quijada. Fila 2, Jeremia Solmedo y Alfonso Domenet. Fila 3, Rudy Bunciac y Lucas Granja. En la fila 4 de partida, Lucas Vizino y Diego Azar. En la 5, larga Rodrigo Lucón con Lucas Valle. En la 6, vienen Leo Nowak y Gabriel Gandulia. A continuación, fila 7, Nicolás Montanari, El Máquina y Luciano Cotinio. En la fila 8, Tomás Breso, Alessandro Salerno. En la novena, Maximiliano Feito y Juan Ignacio Mazayra. En fila 10, para Matías Kefrey, que vuelve y Valtale Guizamón. En fila 11, Tomás Abdala y Ezequiel Valdinelli, que también regresa a la actividad. Luego, Maximiliano Feito y Jerónimo Tete. Después, fila 13, Juan Pablo Pilo, no larga Gonzalo Montenegro. En la 14, Axel Oliver y Bruno Bocanera. En la 15, Amilcar Oliver, Gregorio Conta. Claro, Conta prácticamente corrió media serie. Claro. 2 de 4, hizo. Exacto. Y entonces le quedó, inevitablemente, ese último lugar de partida. Y el trigésimo primer inscripto y participante de los entrenamientos del viernes, Ignacio Esquivel, que dio positivo de coronavirus y, por lo tanto, se tuvo que alejar del autódromo el sábado y aislarse junto a quienes habían tenido contacto estrecho con él. Nos preparamos para la primera fecha, para la primera final de la Copa Rus del Tese Mouras. Urreta Vizcaya pagó la baliza. Sí, ya la pagó. Tienen que ponerse a la par. A ver qué le dicen al líder de la grilla. Bueno, ya estábamos por largar la final, la primera. Contento de estar acá. Hicimos un esfuerzo bastante grande para ganar el campeonato. Así que, bueno, vamos a tratar de hacer una vista carrera. Hace muchísimo dolor ha sido del auto. Así que ahora que manejando las situaciones del auto también cuento el dolor. Tobías Martínez dando su primera impresión antes de encarar esta situación. La recta Shelby Power. La recta de largada. La primera final de la temporada para él y para también su compañero de fila, Marcos Quijana. Todos empezando el año. La ilusión está abierta de aquí hasta el final. Y nosotros nos ponemos en alerta en rojo. A la espina del semáforo. Queremos que venga en verde. Avanzan en la recta. Se larga la final. ¡Bara! 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 Y prácticamente se la pare. Martínez y Quijana a la par. No se sacan ventaja. Martínez tiene la cuerda. Pero Quijana viene con todo y por afuera. A ver cómo doblan el currón. Se mete todavía Martínez. Hay un perteneo en roce. Logro salvarse. La trompa, la trompa. Se rompió la trompa del auto de Marcos Quijana. El guardabarros del lado delantero. Del lado derecho. Ha quedado dañado por ese roce. Salieron bien del currón. Pero hubo un pequeño roce mientras tanto. Mirá cómo el Evel de Enduro y Páez. Algunos saltan por la maquina. Lucas Granja, cámara a bordo, tratando de acomodarse en la hilera. El liderazgo, el de Tobías Martínez. Las persecuciones de Marcos Quijana. Tercero viene Jenería Solmedo. Cuarto viene Domenech en el quinto puesto. El Toma Granja viene entre Rudy Bunciac. De estos primeros metros de la final. Como si fuese una continuidad del año pasado. Cambió la categoría. A ver. ¿Cómo que es una trompa? Ahora bien, dale. Vamos concentrados. Consultó al equipo para saber cómo estaba. Es una continuidad porque en los tres primeros del campeonato del TC Pista Moura están debutando en el Moura y están en los tres primeros lugares. Así es, el puntero es Tobías Martínez. Al segundo es Marcos Quijana. A ver cómo quedó la trompa. Así se larga más de 30 segundos. Ingresa un cachito mejor Tobías Martínez. Vemos como que pierde un poco de carga según un cachito ancho. Cuando se quiere cerrar, Quijana, ahí se rosa la victoria. Vuelta de carrera. A bordo con Quijana. A ver qué dice. De Marmelanes. Buena largada. Concentrado, hacer todo redondito. Vamos. Lo alienta a la Quijana para que no pierda la distancia que le lleva a Tobías Martínez queda de apenas tres décimas para que se mantenga en carrera. Salerno en boxes. Salerno le sacan una tonelada de pasto del radiador. Podrá volver. Primero Martínez. Segundo Quijana. Tercero. Olmedo. Sí, ahí está la respuesta. Vuelve Salerno. Hasta ahora ningún inconveniente en Marcos Quijana cuando vemos a Oliver. Sí, señor. Deco afuera el auto de Axel Oliver. El Chevrolet. Estaba tratando de volver saliendo el sectoresco. Así está la hilera de carrera. Vamos a verlo ahora. En este momento que se iba fuera el Tano, me parece. A ver. Claro, viene por afuera. Uy, se tocó con Breso. Cachito se toca con Breso y ahí terminan los dos en el pasto. Afortunadamente pueden salir, pero por problemas de temperatura sí o sí tiene que entrar a Boixen porque si no pueden llevarlo. ¿Cómo se quebró el pelotón, no? Porque estamos hablando que el quinto Granja ya está dos segundos por detrás del cuarto. Es el excelente cuarto lugar que tiene Alfonso Domenech en su carrera de Boixen. Así es. El puntero es Martínez. Segundo Quijada, tercero Olmedo. Cuarto es Domenech. Después hay un espacio donde aparece el segundo pelotón con Lucas Granja. Mientras allí viaja Rodrigo Lugón, uno tras otro. Y en el caso de Lucas Granja por esa pelea por la quinta posición, por afuera en el currón. Muerde un cachito afuera y fíjense cómo rompe el spitter delantero. Vamos a ver qué tanto pierde Lucas Granja cuando se viene. Quijada. El señor reviene en el correo de la Racing procurando darle caza en el currón. Adelante viaja el de las toscas. La cámara como si fuera un espejo retrovisor. Fíjense cómo hasta el inicio del currón viene bien quijada. Una vez que empezamos en el tránsito medio empieza a perder carga delantera. Por eso empieza a hacer diferencia Tobías Martínez. Mientras tanto el pelotón de Granja Bunciac y Vicino viene también muy peleado. Este otro grupo donde anda Jerónimo Tete y anda Valdinelli y anda Juan Pablo Pilo también en posiciones todavía intermedia sobre el retaguardia en este arranque en esta segunda vuelta de carrera que ya se cumplió. Estamos en la tercera. Salen de la S con el liderazgo de Tobías Martínez que hizo al más de distancia a Marcos Quijada en toda la salida del currón del sector tirón. Que le viene encima Jeremías Olmedo a Marcos Quijada. Protagonistas de la temporada del Pista Mouras ahora en el Mouras también se destacan. Y para los desprevenidos que consultan por qué a Tete le dicen el extraño. Porque es pelado entonces los amigos le dicen el extraño de Perolada. Y le quedó solamente el extraño. El extraño. Así es. Mientras tanto el máquina Puntanari va sobre la posición de Gabriel Gandulia. El máquina está de regreso el piloto de Río Colorado. Mientras tanto Puntiak también en acción. Mientras que buscando venir de detrás para adelante Gregorio Conta con Axel Oliver. Mientras Matías Gifreis prendido con Max y Gota y lucha en todos los puestos. Estos son los que vienen del quinto para atrás. Este es Geranta con la trompa un poco rota y el acorazado Puntiak encima. En la vuelta dos Quijada marca el récord. Pero en la tres Tobías Martínez le responde con una vuelta realmente importante. Hay siete décimas entre el primero y el segundo entre Tobías Martínez y Quijada. Después Solmedo después Domenech. Salieron del Curvón la zona Ruz Camino al Seguro Digital contra sus productores asesores Ruz Seguro su única aseguradora con calidad certificada. Y esta es la foto de la carrera los cuatro primeros totalmente distanciados de Granja que es quien se fuerza por mantener la quinta ubicación. Granja está a seis segundos del líder de la carrera en apenas tres vueltas y media. Lucas Vecino casi que lo empuja a Bunciac y la espalda del Mendocino ya parece Valle ya está nuevo porque llegó Lugoma llegando todo llegó Azar también Gandulia y el resto. El Luguitas Granja que se defiende a puro motor en recta principal Ruz Seguro es que le provee Patita Minervino nuevamente en la categoría. Ahí va Granja ahí va Bunciac pelea de Chevrolet y Ford en las posiciones del cinco para atrás mantiene Lucas Granja en quinto lugar mientras los cuatro de adelante ya doblaron ya salieron de esa porquilla hablo de Tobías Martínez de Marcos Quijada de Jeremia Solmedo y de a fondo Domenech le voy a terminar recién. Y de esa diferencia que hace Tobías Martínez con Quijada como decía Sergio recién seis décimas fueron en la vuelta anterior en esa excelente vuelta de Tobías Martínez. Vea Lugón Lugón trata de sortear la posición que le sostiene Leonovac que están vicino y Bunciac prácticamente puerta a puerta el de Mendoza por delante del Misionero ataca el de Chubut ataca los caballos defiende el de orden a Mauro también de la posición que tiene Leonovac se le estira Rodrigo Lugón desde el Martínez competición ya se fueron cuatro vueltas y esto es lo mejor de la carrera por eso vamos a buscar esta imagen lo que pasa después de Martínez después de Quijada de Olmedo de Domenich el puesto cinco que defiende Granja y atrás ¿entran o no entran? Sí entran no sé cómo pero entraron no no entran ¡ay no! se cayó Leo Novak después de porfiarla con Lugón se fue Lugón sí, sí pasa esto Valle adelante Valle ingresa fíjense cómo Valle empieza a transitar un cachito más lento eso lo hace retrasar a Novak aprovecha muy bien Lugón y bueno ahí la maniobra de pelea de la posición lo hace ir a Novak acá afuera va a terminar obviamente rompiendo el splitter delantero y principalmente problemas con temperatura a raíz del pasto el que aprovechó después era Diego Azar para ganar también alguna que otra posición sigue reteniendo como puede Lucas Granja el gladiador penalización para Breso sí el espacio sigue por la zona de boxes y esto tiene que ver con aquella maniobra con Salerno tengo entendido salerno segundo ingreso a la zona de boxes parece que la temperatura sigue siendo un problemón para el Sanito sí Lugón detrás de Gandulia detrás de ellos viene el máquina Montanari Lugón que a raíz de la maniobra con Novak pierde posiciones tanto con Azar como con Gandulia Breso está el puesto número 14 en la carrera sí Novak a boxe allá va Leo Novak tal vez también la temperatura se ve alrededor me parece que está tapado sí sí la impresión el celular seguir es romperlo en definitiva Abara ataca Lucas Vecino ataca el de Mendoza resiste el gladiador ahí resiste Lucas Granja para no entregar de ningún modo el quinto lugar y aquí también hablamos de experiencia un Granja que le avisaron desde el arranque ojo que la base de la trompa está rota tenés mucho cuidado porque hay que llevarlo con la punta de los dedos sobre todo en la parte del curvón así es y nos quedamos con esta pelea pero mientras tanto primero y segundo corta diferencia esquijada casi seis décimas de diferencia fue más rápido en la vuelta anterior 1.32 4.23 para el decodero del racing así es tanto de mirá están limpiando el pasto tocan la trompa para sacarlo todo lo posible en el auto de Leonardo Nowak que después de visitar la banquina juntó Pasto rápidamente se mandó a los boxes porque si no iba a terminar dañando su motor mirá fijate lo que pierde Granja porque no tiene rendimiento para estar a la misma altura de los rivales de los de adelante por esa esa rotura en la base de la trompa están girando minuto 32 los líderes y Granja lo hacen minuto 34 está perdiendo entre 1 y 2 segundos por vuelta y por ejemplo está ya 8 segundos por detrás de Domenech ahí estaba la trompa además de la rotura me parece que juntó parece un pedazo de trompa y cola también en la cola parece un pedazo de tela algo que quedó en la pista mirá ahí está a ver justo en el medio de la boca es la propia fibra levantada así es es el propio se descascaró la trompa y esa lámina quedó apuntando arriba así que forma parte de la propia rotura que tiene la parte baja de la trompa del auto de Lucas Granja en la zona de voces cumpliendo con la penalización a usto 71 de Tomás Breso pasó la cabeza de la carrera pasó Martínez Quijada Olmedo Domenech Granja viene después opa qué le pasa a Valdinelli bueno se va antes de tiempo ese kill con el Ford ingresando a la zona de boxes no sé si para abandonar o para corregir algún problema pero mal dinerito opa se engancharon si uno es Conta si exactamente y el otro es el auto de Bocanera Bocanera y Conta Conta que venía intentando remontarse enganchó en el curvón con su torino con el Ford de Bruno Bocanera mientras la pelea de la punta vuelve a ganar en temperatura rotura del frente para el auto de Grego Conta hay un trompo de Bocanera que ingresa en trompo quizás para esquivarlo y ahí donde se le encuentra Conta lamentablemente y menos mal que el auto 129 no está detenido y que sigue avanzando en este movimiento si no hubiese sido un golpe en T muy difícil de la carrera que se neutraliza y Breso penalizó en el momento oportuno y justo justo antes de la neutralización vos sabés que Breso el paso por los boxes demoró 22 segundos 6 y cayó al puesto número 22 no perdió tanto acordate que habíamos hablado que estaba yo por el puesto 14 está precisamente Tomás Breso después de haber cumplido la penalización y ahora entrando a la recta principal donde está el cartel de Firromec Firmata ceros industriales de calidad los fue pasar cumpliendo la vuelta 7 de carrera casi mitad de carrera exactamente entrando en la 8 las posiciones de avanzada se mantienen tal cual partieron Martínez Quijado en medio y Domenech un puesto ganó Granja uno también ganó Vicino dos perdió Rudi Muncia ahí tenés la flechita verde para arriba los que ganaron la roja para abajo los que perdieron y Breso perdió 7 lugares en el pase y siga también podemos aprovechar para ver ahí en el sistema de información que llevamos adentro de los autos como figura la palabra de Pexcar ahí está el campeonato en la pantalla Martínez en este momento Tobías está liderando la final y liderando el campeonato Quijada lo persigue en la pista y en la tabla también están tal cual las ubicaciones de carrera Martínez Quijada Olmedo y Dovenich los cuatro primeros de la tabla de posiciones en el campeonato en el caso de Lucas Granja vamos a ver qué puede hacer si deja diferencias un poquito de diferencia con los primeros porque si pierde carga ahora obviamente que después va a perder más carga cuando estamos viendo el equipo de Sabino de Sabino ¿sabés quién es el último que manejó este auto? no Pedro Boero este es el auto que usaba Boero en el TC Pista trabajos de reparación también en el auto de Maxi Vigot se iba a Bocanera otra vez hacia la pista después de ese incidente que tuvo con el Torino de Gregorio Conta que no pudo volver quedó con daños en la trompa en el radiador en fin en todo el frente el auto de Bocanera nada más que un poco de alguna astilladura en el pontón nada más nada importante veíamos que se quedaba Juanchi Maceira Juanchi Maceira sí, sí bueno apagó la baliza Orreta pareciera que sí a ver si tenemos relanzamiento de carrera cuando vamos a cerrar la primera mitad el relanzamiento será de uno en fondo no, todavía está prendida la baliza acá no se ponen a la par como en el TC Pista o en el TC acaban en hilera pero es en la próxima recta donde la puede apagar sobre el final de hecho ya está no salga de acá claro vamos a ver cómo es la tendencia de la carrera tuvimos una primera parte de la carrera con los primeros cuatro Martínez, Quijada, Olmedo y Domenech distanciados del resto y entre ellos sin poder pelear los cuatro adelante pero sin poder pelear y distanciados de Granja que era el quinto cuando vuelve a la pista Maximiliano Vivo así es el terreno de Concepción del Uruguay a ver si sale justo antes del pelotón de hecho sí lo va a conseguir si no no tendría la salida y perdés la vuelta las luces prendidas todavía todavía sí pareciera que los va a retener una vuelta más sí, sí ahí está el Pace Car la follow en Amarok vehículo oficial de rescate también del TC Maura sí también en TC Pickup aparte marca competidora dentro de las Pickup que contabas ayer Sergio va a tener un campeonato con Copa de Oro exactamente va a ser un campeonato de 10 fechas arranca todo 21 de marzo aquí en La Plata serán 7 fechas de etapa regular más 3 de Copa de Oro para TC Pickup el resto igual en cuanto a puntaje y lineamientos técnicos se suma el Facu Chapur sí, claro la confer cam allí puesta sobre el pianito los ve pasar así que Facundo Chapur se suma con una TC Pickup de Alifraco con una Nissan la que utilizó si no me equivoco ¿Con Tele? no, Emanuel Moriatis si no me equivoco la utilizó Fontana es un auto de una camioneta que manejó primero Gentile después Moriatis y Fontana en 2019 mire, el auto de Saler eso es temperatura muchachos tremendo y mucha temperatura sí señor tapa que hierve fíjense el humo que sale de la tapa eso está prendido fíjense como se empiezan a hinchar las mangueras pensemos que ya abandonó lo que pasa es que están tratando de que no haya males mayores ya el daño está hecho bueno lo que te decíamos de Facundo Chapur es una Nissan Frontier que estuvo parada el año pasado que no participó y que va a tener motor de Roddy Agud y la atención del equipo de Walter Arifraco así es esa será la herramienta con la que Metrazeta también va a competir en TC Pickup lindo año de las TC Pickup lindo año de las TC Pickup y el uruguayo Edimión está en el taller de Dardo Prans porque van a ser también una Ford Ranger que están terminando y Pedro Buero con una Toyota Hilux y Juan Pablo Rosotti que va a seguir con Alifraco con la Nissan y por otra parte ha tenido la habilitación para correr autorizado Santiago Álvarez y autorizado Agustín Lima Capitao para sumarse a TC Pickup y a eso supémosle el equipo oficial Toyota Toyota Casu Racing que como bien dijo hace un rato el propio Marco Jacos la designación de los pilotos corre por cuenta de la terminal japonesa y hay un piloto que corrió el año pasado en el TC Mouras que está en la posibilidad de que le den la autorización para correr en las TC Pickup ¿de quién estás hablando? si te digo que es de Junín de Junín yo de Junín te conozco a vos y lo conozco a Gabriel Ponce de León pero me dijiste Mouras y si te falta uno muy bien Juanca mira vos muy bien Juan Carlos Villamil tiró así de costado Morillo le lo hizo preguntando para no arriesgar pero estaba seguro señores hablando de arriesgar tendrá que arriesgar Marcos Fijada para pegarle el zarpazo a Tobías Martínez podrá Jeremías Olmedo aprovechar la situación aparecerá a fondo Domenech en la recta principal ahí vienen se relanza la carrera a verle pero bien pero bien y la punta de Tobías Martínez que se le escapa Quijada y Olmedo que se le esconde de los espejos y Domenech que lo trae a Granja prácticamente encima pero claro están en el relanzamiento veremos si Granja puede aguantar con esa trompa tispectuosa en la parte baja ahí venía Pilo también remontando posiciones a partir del puesto 15 de carrera para el punto de las tocas estamos otra vez a pleno en el Moura ya está la tendencia otra vez ya los cuatro primeros van a comenzar a distanciarse con Granja defendiendo con muy buenas armas ese quinto lugar lo que vamos a ver es si en los cuatro de adelante puede haber algún intento de superación porque hasta aquí vienen los cuatro algunos de costado como Tobías Martínez para doblar pero sin poder superarse o sin intentar una superación entre uno ahí va Tobías Martínez en el retome saliendo todavía en la parte media del Sinoso ahí viene el San Juanino en la punta casi ocho décimas de diferencia entre primero y segundo cinco décimas de diferencia cuando así entraban esto era que hermosa cámara miren primero y segundo totalmente de costado Chevrolet y Doge el ingreso de la segunda es el Roberto Mouras y ahora yendo hacia la última curva del circuito para cerrar el décimo capítulo van a quedar seis de carrera pero hay que mirar también el tiempo total de competencia para saber si alcanza el tiempo para las vueltas que faltan que son seis claro faltan 16 minutos de carrera Tobías Martínez es el puntero pasaron los cuatro atentos con Domenech porque puede venir con problemas de temperatura fíjense todos del lado izquierdo Domenech en el lado derecho y no viene atrás de Olmedo así lo perdió un poco en la distancia se le escapó el salteño ahí está Alfonso Domenech luego viene Lucas Granja perseguido por Lucas Piscino lo tiene encima Bunciac Valle Azar que venía peleando la posición y el décimo lo cierra Gabriel Gandulia saliendo del curvón Granja igual que en la parte inicial de la carrera aguantando a un Lucas Piscino que busca y busca pero todavía no encuentra voy a reiterar algo que comenté en la serie primero vamos a ver si Granja se mantiene y se mantiene con lo justo Guillermo Vila siempre decía es difícil ganar pero más difícil es convencer al rival que les vas a ganar Tobías Martínez los está convenciendo de que les va a ganar no fue una clasificación de 10 porque no hizo la pole pero en la serie permanentemente se fue escapando y ahora en la final otra vez de a poquito los está convenciendo de que tiene auto para ganar esta carrera parecerá que Granja los está convenciendo de que no lo van a pasar bueno aguanta Lucas Granja los intentos de Vicino de Bunciac de Valle de Azar digo después se van mezclando entre ellos unos pelean con otros Gandulia en el puesto 10 avanzó Lugón en el undécimo lugar superando la línea del máquina Montanari y van a quedar 5 vueltas para esta primera final del año del TC Mouras ahí viene Alfonso Domeneche en recta principal se ha pasado el trío de Martínez Quijada y Olmedo nuevamente Domeneche por otro radio de giro en recta principal generando aire para que ingrese para tratar de refrigerar un poco el impulsor de Gardelito Fernández mientras tanto Vicino se tira con todo pero Granja defiende con todo y Azar Azar problema Azar problema en plena recta Diego Azar que venía en posiciones cercanas al top 10 tuvo que levantar problemas para él cuando restan todavía 5 vueltas de competencia y Tobias Martínez mantiene el mando queda claro Dominic no les puede seguir el ritmo a Martínez a Quijada y a Olvedo pero si puede seguir escapándose de Granja Leguizamono otro que trae contrabando de pasto a la zona de boxe se han formado dos pelotones aquí ahí estaba Rodrigo Lugón sosteniendo el vuelo con Luciano Cotiniola mientras tanto sigue la batalla a espaldas del quinto lugar que mantiene Lucas Granja que pretende el mendocino vicino también el misionero Bunciac pero no hay forma no hay lugar por ahora y en el caso del pergaminense que viene cuarto Domenech fíjense parciales de recta 14-4 14-3 14-3 en el caso del 14-6 que vemos en pantalla ahora quizás viene con algún problema así de temperatura 12 vueltas de carrera que se han cumplido quedan 4 para terminar aguanta siempre la posición el auto de Diego Azar detenido sobre la banquina lo llevó a un lugar seguro Diego para que no se neutralice la carrera se quita el casco en la zona de la chicana se alejó de la pista se acabó antes de tiempo la carrera ahí va al ataque lo supera finalmente pudo Lucas Vecino saltar al quinto lugar ante el resistente Lucas Granca el mendocino ya pudo ahora lo intentará un misionero y un chubutense que vienen detrás hablo de Bunciac y de Valle y ahora cambió el escenario en los espejos de Domenech Domenech está cuarto con un auto que fue perdiendo rendimiento y lo tiene Lucas Vecino quinto pero claro hay 4 segundos entre uno y otro en este momento los 3 de adelante están en otro planeta Martínez Quijada y Olmedo escapados en hilera ahí está Martínez escapado todavía un poco más de Quijada y este de Olmedo en el caso Domenech si viene con problemas de temperatura obviamente que viene perdiendo rendimiento los cambios se pasan a menos vueltas no están al límite para no forzar tanto el motor y principalmente refrigeración como lo veíamos acumulado en la recta principal pasaba Lugón pasaba el Máquina de Montalé pasaba Luciano Cotignola están en las posiciones 10, 11 y 12 respectivamente está en la posición 1 Estobías Martínez Cámara Bordo lo lleva recta opuesta ingresamos a la salida de la recta principal aproximadamente 110 kilómetros por hora el movimiento de la cola ya totalmente libre principalmente por la tendencia que decíamos hoy de cómo lo maneja y también por el desgaste de los neumáticos y de la nafta puede ocurrir en esta carrera algo que nunca ocurrió en la historia del Mouras puede haber podio completo de debutantes de hecho tenemos en los cuatro primeros lugares a cuatro debutantes el mejor resultado de pilotos debutantes cuando ganó Nicolás Pesucci segundo y tercero perdón Mauricio Lambiris La Plata 2012 primero y tercero dos debutantes ahora pueden ser primero, segundo y tercero pueden ser Martínez Quijada y Olmeto claro que sí si se mete Domenech también porque también es debutante pero todavía está en el cuarto lugar le da el encambre y la pelea que hay a espaldas de Lugón cuando Gandulia que venía que venía en problema venía además accionando el limpia parabrisas si, no sé si acciona el limpia parabrisas o viene con temperatura viene perdiendo agua y esa agua se le va al parabrisas claro, así es así que ahí estaban los problemas del piloto del Código de Dollar Racing como para que el final tal vez sea allí al costado del camino el puntero Tobias Martínez le van a faltar dos vueltas fíjense tenemos al primero del TC Pista Mouras del año pasado el tercero del Pista Mouras del año pasado el segundo del Pista Mouras del año pasado y este que viene del Turismo Nacional Clase 3 ¿cuándo menes en las últimas fechas? cuatro debutantes tenemos sí así es ganó aquella carrera de San Nicolás sí, sí final pero de la otra temporada hizo podio me parece así es hizo podio exactamente ahí está Oliver en el duelo final con Tomás Breso no vamos para la última vuelta de carrera 14 vueltas cumplidas estamos en la 15 van a quedar dos para que Tobias Martínez haga realidad un sueño debutar y ganar en el Mouras sí, qué bárbaro ¿no? porque Vicino que ya está en el quinto lugar pero no logra acercarse a este piloto a Dominic y Granja Granja resiste haber perdido solo una posición teniendo la trompa rota desde las primeras vueltas es prácticamente heroico allá atrás viene el gladiador claro digo así ¿por qué te crees que le dicen al gladiador? bueno ahí está en la pelea Lucas Granja ante la Corazado está peleándose contra un acorrazado contra Rubi ahí pasa el soltenio Olmedo acá viene Alfonso Domenech el de Pergamino y aquí está el de San Juan Tobias Martínez le queda una vuelta y un tercio para el cierre de carrera para ver el cartel para soñar con victoria Marcos Quijada también hará podio Jeremia Solmedo también quiere hacer podio nombres nuevos que van trepando Martínez Quijada y Olmedo ahí en los tenés camino a la última curva camino a la última vuelta de carrera en el décimo hora una carrera a pedido de Tobias Martínez después del susto de ayer cuando una fuga de agua hizo pensar que podían llegar a tener la necesidad de cambiar el motor si lo hacían perdían justamente esa chance de largar desde la pole position en la segunda serie gana su serie que termina siendo la más rápida de la mañana y a partir de ese momento comenzó a edificar este primer lugar para quedar a solo tres cuartos de vuelta de su primera victoria última vuelta ya le han marcado al lote de punta y todos los demás también saben que le quedan cuatro kilómetros de carrera y menos también para Tobias Martínez el San Juanino está realmente encendido el segundo lugar de Quijada tiene gran valor el tercer puesto de Jeremia Solmedo es muy meritorio para él voy a hablar del auto de Tobias Martínez el Chevrolet de estructura 014 un auto que tiene dos historias en turismo carretera con pernilla una en Tese Pista con De La Mota cuatro en el Pista Mouras con Tobias Martínez y que ahora va a ganar también porque le faltaba esta categoría para ganar con este auto y Tobias Martínez que sigue haciendo historia un San Juanino que llegó para quedarse dentro de la familia de la CTC y con San Juan y una historia riquísima del turismo carretero y surge el nombre de todas las épocas que vienen de San Juan pero esta es la nueva generación aquí está Tobias Martínez el del equipo de las tocas hemos hablado mucho en el año pasado y empezamos hablando de él en este año 2021 que empieza y en esta carrera que termina será con victoria de Tobias Martínez ganó Martínez ganó Tobias Martínez la primera final del año del TC Mouras debut y victoria para un joven campeón Tobias Martínez ganó en el Mouras segundo Quijada tercero Olmedo cerramos la final ahora hay que ir a festejar el podio bueno Fede los pibes vienen con todo si los pibes vienen con todo han demostrado que tienen un gran potencial lo que decíamos antes del inicio de la carrera y del fin de semana lo de Tobias Martínez y Quijada teniendo el mismo auto del año pasado es muy destacable Olmedo incursionando en el Ford con Federico Raffo con Moriarty Competición y señores estamos ante el séptimo piloto en la historia del TC Mouras que debuta y gana después de Matías Jalaslo en el Fernández Enrique Verde José Daniel Michelli Aldo Morelo el último Nicolás Pesucci en 2012 aquí en La Plata compartirá el podio con Quijada y Olmedo cuarto Domenech después Vicino Granja Munciac Valle Lugón y el Máquina Montanari en el puesto número 10 así es denuncia al 20 Cotiniola Pilo en gran remontada Gifrey Teti Breso a Oliver Bebot Amílcar Oliver Bruno Bocanera y Tomás Abdala completando la segunda página después Nogu Afeito Gandulia ya todos con vueltas perdidas ganó a Sarle Gizamón Salerno Masagra Conta Ezequiel Valdinelli en la posición número 29 en su retorno al automovilismo más allá que sea su debut en el Moura es el retorno después de muchos años de Ezequiel Valdinelli a las pistas y ahí va en el tránsito de la vuelta de honor Tobías Martínez de las Toscas Racing ahora va despacito ahora pasó ahora va tranquilo así empezaba la historia era hora de salir a pista era hora de prepararse con todo llegaba Tobías Martínez al primer cajón en la grilla quería quedarse con el primer cajón del podio Jeremia Solmedo ahora con el equipo de Moriartis también hizo podio llegó tercero el de Salta y ve Marcos Quijada saludaba en la grilla ahora saludará en el podio porque llegó segundo así se la regaba esta final Martínez Quijada cabeza a cabeza para llegar al final de carrera con la victoria de Martínez con Quijada segundo con Olmedo tercero todos volviendo a la cima de los casi se repite la historia un año después y en otra categoría porque el año pasado la única vez que hubo podio completo de debutantes en el Pista Mouras fue en Concepción de Uruguay Pista Mouras con Jeremia Solmedo como hoy ganó con Marcos Quijada como hoy 1-2 del coiro de la Reyes en ese momento pero el tercero fue Jeremia Cialchi ahora estamos que dos de ellos tres vuelven a estar en un podio de debutantes un año después una categoría más arriba que es el Moura pero en este caso con Olmedo con Quijada y con Tobias Martínez ahí están llegando los pilotos ahí está Fernando Beni nuestro responsable del área de podio ahí está el doctor Fernández que se acerca porque sabe que ha sido fuerte el esfuerzo quiere saber cómo están los pilotos cómo están de la resistencia física así que ante cualquier eventualidad el doctor Fernández está ahí pero ya vio que está todo bien así que no hay problema el abrazo abrazo con el equipo ahí está lo palmean a Tobias Martínez que se ha ido acostumbrando a esta ceremonia el joven de San Juan más golpe en la espalda de tanto Klaus además ha provocado en su provincia bueno la revolución sanjuanina como lo llaman ellos se ha hablado y se habla mucho de este chico Martínez de Tobias Martínez pensar que debutó en 2006 en el karting escuela 2006 hace un montón para un chico que nació en el 2001 5 años tenía 5 años tenía en 2019 fue tercero en la fórmula 2.0 en el 2019 fue campeón de la fórmula Renault Plus en 2020 debuta y sale campeón del TC Pista Mouras con 4 victorias y en 2021 debuta con un triunfo en el TC Mouras así es esa es la foja de servicio de Tobias Martínez pero ahora me llama Nano Escalada que está en la zona de podio en la zona previa al podio Nano bueno con Jeremia Solmedo que ha sido tercero que me decías que fue muy exigente la carrera para el físico más que nada para el auto también pero es una gran manera de arrancar el 2021 Jerez felicitaciones buenas tardes buenas tardes a toda la gente que está viendo bueno la carrera de TC Mouras la verdad que nada estoy más que contento más que satisfecho con el trabajo que hicimos hoy las expectativas la verdad que después del día viernes y más el sábado en el entrenamiento se habían caído un poco pero nada el equipo trabajó me pude adaptar un poco todavía me falta muchísimo para conocer el auto y nada me sorprendí como los corría los dos de adelante sabíamos que para ganar la carrera no teníamos pero aún así le peleamos hasta las últimas 4 o 5 vueltas y nada a pasar de las vueltas iba conociendo más maña del auto iba por ahí un poco mejor traccionando éramos mejores bueno sobre el final decidí aflojar un poco ir un poco más tranquilo porque el resultado era más que bueno una primera fecha con un equipo nuevo marca nueva así que nada era más que bien lo que veníamos haciendo sumamos un montón de puntos así que más que contento dejamos agradecer a todo el equipo a Charo el motorista a Fede mi ingeniero a Juan Cruz bueno a todo el equipo de Manuel Moriati a todos mis sponsors mi papá mi hermana toda mi familia mis amigos y nada vamos a seguir trabajando para estar un poco más adelante en la fecha de una semana y media se va contento para Salta entonces Jeremías Olmedo con este tercer puerto Marquitos Quijada gran resultado también contame la pelea con Tobías lo intentaste venía rápido Tobías pero vos también vienen muy parejos y te llevas una bolsa de puntos felicitaciones hola Ana bueno muchas gracias la verdad que tuvimos un fin muy bueno desde que arrancó el auto anduvo bien así que bueno contento con el resultado si largabas adelante vos digo por lo de la serie ¿era otra cosa? y probablemente también lo hice costado se me complicaba mucho con la succión en el en el curvón que me agarraba trompa y se me alejaba pero bueno la verdad que los dos valimos muy bien ¿te vas contento? si, super ahí estaba Marcos Quijada el piloto del coiro del Racing y acá viene el San Juanino Tobías Martínez debutás y ganás en el TC Mouras increíble felicitaciones bueno muchísimas gracias la verdad que fue una carrera con todos los condimentos por ahí una alargada bastante apretada después tratando de mantener el ritmo de cuidar el auto ¿era clave la alargada? era clave era clave sabemos que nuestro ritmo es bastante bueno al principio cuidamos un poco la goma era muy probable que hubiese un auto de seguridad hace mucho calor y por ahí los autos no se comportan de la misma manera pero bueno al final salió el auto de seguridad acerté tenía un auto más o menos prolijo podríamos decir que lo había cuidado todo el principio de la carrera pudimos dar un batacazo y bueno la verdad que contento una victoria muy agradecida a todo el equipo a mis motoristas a mis mecánicos a Cristian, a Ariel a Ingeniero, a todos así que la verdad que agradecido a todo el equipo que me va enseñando la última vuelta me acuerdo de Cristian que porque hay necesidad de estar rápido así que salí un poco más tranquilo bueno te llevas una bolsa de puntos y te llevas la victoria falta mucho todavía pero para ser campeón hay que ganar ya la tenés bueno, sí nuestro objetivo es tratar de sumar experiencia de seguir avanzando de aprender que es importantísimo en estas categorías son de mucho aprendizaje así que la verdad que agradecido estamos muy contentos creía que el salto iba a ser mucho más grande me asusté mucho y bueno después cuando estaba arriba del auto me olvido de esas cosas y trato de dar lo mejor de mí ¿El 1 va para San Juan? Sí, el 1 va para San Juan ¡Vamos! Ahí está Tobías Martínez entonces San Juanino ganador y debutante en la primera del TC Mouras Bienano hablaron los protagonistas del podio habló Olmedo Quijá de Martínez tercero, segundo y primero respectivamente ese banderazo será inolvidable para Tobías el del estreno en el Mouras de la plata en la categoría y la victoria que se lleva más la punta del campeonato en definitiva Martínez Tobías Martínez y esta foto de un ganador cruzando la sentencia y recibiendo la cuadrícula y después bueno en el recinto de los ganadores en el recinto Rus ya estaban llegando primero, segundo y tercero ahí salía del habitáculo de su Chevrolet el flamante vencedor tributante en el TC Mouras Tobías Martínez en las revistas de tour se suele hablar de la sorpresa la revelación claro siempre se destaca el batacazo el enemigo acá tenemos a estos tres chicos que vienen de un año completo con este tipo de auto corriendo no les pesó el salto de una categoría a la otra para nada por eso la revelación es Alfonso Domenech que llegó cuarto con cero experiencia en este tipo de auto exactamente y el premio al esfuerzo el de Lucas Granja porque tuvo que manejar a la defensiva toda la carrera y solamente perdió un puesto en 16 vueltas con ese problema en el agua Sergio Tenaglia pone la firma del comentario final mientras Tobías Martínez Marcos Quijada y Jeremías Olmedo levantan sus copas vamos cerrando la transmisión abrazo grande para Mariano Escalada con su tarea permanente en la zona de boxes para Federico Pérez que nos ha acompañado como siempre en la cabina Fede así que el gusto de estar contigo por favor por favor